Y esto parece el desierto, hace un calor brutal, pero es un calor igual al que tenemos en España en verano. Hola, y los coches sufren las mismas situaciones que sufren nuestros coches en España. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos excrementos de ave o cagada de pájaro y tenemos polvo, tenemos arena, tenemos de todo encima del coche. Esto poco a poco va deteriorando la pintura y va apagando el brillo de este vehículo. Esto con nanotecnología exclusiva de Albato Wash en España, podemos mejorarlo y podemos protegerlo por muchísimos años. Ven Albato Wash.